¡Oguitos que quiero! ¡De la Gacho Campeona! ¡De la Gacho Primera! ¡Como la Gacho! ¡De mi tipo a ver! ¡Ponga huevo! ¡No podré perder! ¡Esta banda siempre va! ¡Oguitos que quiero! ¡De la Gacho Primera! ¡Oguitos que quiero! ¡De la Gacho Primera! Los gritos que quiero de la Gachos campeón, de la Gachos primera Con los agachos que vinimos a ver, ponga huevo no podés perder Esta banda siempre va Los gritos que quiero de la Gachos campeón, de la Gachos primera Con los agachos que vinimos a ver, ponga huevo no podés perder Los gritos que quiero de la Gachos campeón